Música Ponerse el collar, hacerse la palma en la cabeza, ponerse el paño en la cintura, el cinturón de coyolis, las fajas, los teneboys, usar las sonajas y bailar descalzos, es lo que se llama entre los yaquis go busan haba, los doce mandamientos, la máscara de pascola se hace de raíz de álamo reseco y para librarla del mal le ponen unas cruces, con los dibujos están bendecidas las máscaras, esta máscara representa a los pascolas danzantes encantados, representa la chiva bendecida, son dos cosas, la religión y el encanto, lleva lo bueno y lo malo, la máscara significa que el pascola es un chivato encantado, es el símbolo del demonio, con la máscara se aceptan los compromisos, los usbuanis para asistir a una fiesta o deber religioso, el color negro de la máscara representa el luto guardado a nuestros ancestros pascolas, que descansan en el seno derecho de nuestro padre dios que está en el cielo y que nos han dejado en este mundo lleno de penas, sufrimientos y lágrimas, los dibujos también representan al mundo animal que son nuestros santos, a ellos nos encomendamos una vez que se decide ser pascola, los pascolas bailan descalzos, como cuando dios los pidió al diablo y los sacó del infierno, esa es la tradición, los tenebois suenan como un libro abierto, representan a la culebra de cascabel que se envuelve en el cuerpo y sus crótalos suenan mientras se baila, el cinturón de coyolis representa las campanas de la virgen para que no entre el mal en ellos, los coyolis son también las campanas de la iglesia y los cantos de los pájaros al amanecer, el cinturón de coyolis representa nuestras penas que traemos a cuestas y también nuestro castigo, si cometemos una falta o pecado con los coyolis puestos, nuestra alma queda atrapada en la esfera, cuando el pascola era un niño huérfano y andaba en el monte enfermo y desnudo y hacía mucho frío, cuando lo vio nuestro señor le dijo, mira, te doy esta manta para que te tape, porque está haciendo mucho frío y de ahora en adelante serás mi gente buena.